¡Suscríbete al canal! Spittirus poco a poco se fue convirtiendo en uno o algo así, y gracias a eso pudo sobrevivir. Pero a cambio el bosque como que le pone una maldición o algo así. Y es que si es tocado por algún humano, éste desaparecerá para siempre. J. Burino Morié, o como lo tradujeron al español, en el bosque de la luz de las luciérnagas. ¿Qué? Lo sé, súper rara la traducción, y ni siquiera vemos luciérnagas. ¿Qué? En fin, aquí nuestro protagonista es Hotaru, a quien vamos a llamar la mocosa. Mocosa que es familiar de Goku o algo así, porque por más que ésta crezca, su cabello siempre, siempre va a estar del mismo tamaño. ¿Qué? O es eso, o toda su vida se va a hacer el mismo corte, no sé. Quizás sea su corte de cabello, o qué sé yo, pero se la va a pasar recibiendo golpes en la cabeza. No sé cómo de tantos golpes no le dio un derrame cerebral o algo así. Bueno, la mocosa va todos los años a la casa de campo de su abuelo para pasar sus vacaciones de verano, ¿no? Distraerse un poco, tomar aire fresco, escapar de la contaminación de la ciudad, comer sandía con el abuelo, dejar que éste te cuente historias, ¿no? Siempre es bueno visitar al abuelo. Y si tienes abuelos y no los visitas... Hmm, muy mal por ti. Bueno, el caso es que un día de esos, la mocosa se pierde en el famoso bosque de los espíritus, y como cualquier niño, se pone a llorar, ¿no? Ahí es donde hace aparición nuestro segundo protagonista llamado Gin, quien se le acerca a nuestra mocosa y le dice que dejé de andar de chillona. Entonces ésta al ver que no está sola en el bosque, decide ir corriendo hacia el piru. Recordemos que éste no puede ser tocado por humanos, de hecho se lo dice a la mocosa. Le dice, soy un espíritu y no puedo ser tocado por humanos. De hecho se lo dicen todos los espíritus del bosque. Y obvio, en vez de salir corriendo como cualquier niño normal lo haría, nuestra mocosa se queda jugando con él. Tenía que ser la rara. Gin y la mocosa se hacen amigos, éste le ayuda a salir del bosque, éste empieza a ir al bosque todos los días, caminan juntos, juegan juntos, éste le enseña el bosque, hacen botecitos de bambú y los ponen al agua, ésta le lleva comida, le lleva helados, a lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que puede comer si es un espíritu? Ahora que lo pienso, lo mismo pasaba con Ryuk, que comía manzanas sin tener un cuerpo físico. En fin, cosas de animes. Uno de esos días mientras jugaban, Gin se queda dormidote y ésta aprovecha para quitarle la máscara que nunca se quita. Topándose con la cara más preciosa que jamás haya visto. ¿Me paró? Si vemos que alguien usa máscara en un anime, no es porque sea feo, sino porque no quiere opacar al resto con su belleza, ¿no? ¡Ay, ajá! Mientras todo el mundo se fija en lo guapo que es Gin, yo como siempre me ando haciendo preguntas súper raras. Como el por qué la máscara que usa no se le cae si no tiene un sujetador o algo que la sostenga. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando, ya, yo, ya. ¿O que acaso el abuelo de Jotaru o su madre no se dan cuenta que ésta desaparece todos los días? Ay, bueno, no sé. Ya no me voy a cuestionar más. Seguramente así lo quiso la TVA. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. El tiempo va a pasar, las vacaciones de verano de la mocosa se terminan, pero ésta vuelve al año siguiente, se diviertan juntos, conversan. Ésta le dice que por qué usa máscara. Éste le dice que para parecerse más a un espíritu que a un humano. Y así la niña inocente que conocimos dejará de ser una mocosa e irá creciendo poco a poco, convirtiéndose en una señorita. Ha crecido demasiado. De hecho Jotaru se la pasaba pensando en Gin todo el año. Que cómo estará, que qué estará comiendo, que si estará pensando en mí, que si ojalá no fuera un espíritu y si conoció a otra niña y bla, bla, bla. Re paranoica. El caso es que siempre esperaba las vacaciones de verano para volver a verlo. Lo mismo pasaba con Gin, que siempre esperaba el verano para volver a verla. ¿Por qué? Pues porque se estaban nada más y nada menos que enamorando. ¡Ay, el amor! Y aquí es donde entra la canción de enamorados que siempre pongo en mis resúmenes. No puedo sacarte de mi mente. Solo quiero tenerte presente. Nena, tú eres la luz de mis ojos. Quiero quedarte. Quiero llenarte, mujer, de placeres. Nuestro Gin obviamente no es tonto. Él pacientemente esperó hasta que la mocosa sea legal, obvio. Así que ahora que Jotaru ya es grande, Gin le dice que se pueden tener una cita. Que cada año se celebra un festival de espíritus en el bosque donde estos se transforman en humanos e imitan un festival humano. Ella, obvio, sin dudarlo, le dice que sí. Y pues al anochecer van juntos al festival. Donde Jotaru se sorprende al ver que realmente parece un festival humano. Aquí es donde Gin le dice, y ojo con este dato, ¿eh? Que pues hay ocasiones en las que humanos reales piensan que hay un festival y se mezclan con la multitud sin darse cuenta que es un festival de espíritus. Acuérdense muy bien de ese dato. El caso es que se la pasan muy bonito, se diviertan un montón, se ríen un montón. Hubiera sido la cita perfecta si tan solo se podrían tomar de las manos o darse un beso. ¡Ah, qué rabia tengo que no puedan hacer eso! ¡Lo que siento rabia! Imagínense tener al amor de su vida al lado y no poder siquiera tomarle de la mano. ¡Qué injusto, Dios! Tan injusto como que el bar no cobrara el penal para Perú en la Copa América, aunque no me sigas en mis redes sociales, ¿eh? ¡Qué injusto! ¡Lo que siento rabia! Lo digo en serio, ¿eh? Me dieron pena estos dos porque Jotaru le quiere tomar de la mano, pero se arrepiente porque ya saben qué puede pasar. Luego Gin le quiere dar un beso, así que lo hace de una manera muy peculiar. Todo era felicidad y amor por todos lados hasta que sucede lo que estábamos temiendo. Y es que dos niños aparecen corriendo, uno se tropieza y Gin, como el buen Espíteru que es, decide ayudarlos sin saber que este era nada más y nada menos que un humano. Al parecer habían niños reales en el festival de Espíterus. ¡No! Y como este le tocó la mano a un niño, comienza a desaparecer, produciéndose una de las escenas más sad del anime. Así, con este final triste, es como termina la película. Sus amigos Espíterus se despiden de él, o Jotaru después de echar las lágrimas se pone feliz al saber que Gin también fue feliz. Y en vez de deprimirse como las únicas y detergentes, dice, ni pedo, la vida sigue. Fin. O es eso, quizá de tanto golpe que recibió de Chibola, todo fue un sueño y en realidad está en coma por un derrame cerebral. Fin. La moraleja en este video es, no vayas sola a un bosque maldito, porque puede que los Espíterus que tú te encuentres no sean tan buenos como en esta película. Y hasta acá el video, señores, señoritas, jóvenes, jóvenes. Muchísimas gracias por ver y obviamente darle like, porque yo sé que le diste like. Gracias también a los colaboradores que siempre están ahí presente. En serio, muchísimas gracias, se ganaron el cielo. ¡Arigato! Y también sal... digo, y también gracias a los que no se saltan los anuncios y me etiquetan en Twitter como Meri por Mero. Cuenta creada para que Ricardo nos salude. Pues hola. También dango lovers de Kokoro. Saludos para Han... Han Neul... Neul. Me gusta el anime, K-pop y Ricardo Tako. Y por último, saludos para... ¿Qué? Y también saludos para Ariana R. Me gusta dibujar, ver anime, contemplar el... También me gusta sacar fotos. Igual a mí. Me uní a Twitter por Ricardo Tako. En serio, muchísimas gracias, chicos. No olviden escuchar mis rolitas y hacer que sus vecinos las escuchen. Algún día por el mundo vamos a viajar. Como Luffy por los mares vamos a navegar. Sin que nada nos importa como Juan Puchman. Nos vemos en el siguiente video. XD y... ¡Sabe a nada! No te he hecho polvo, pica pica en los pantalones.